El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, ¡Paz a vosotros! Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. El Señor repitió, ¡Paz a vosotros! Como el Padre me ha enviado, así también os he enviado, os envío yo. Y dicho esto, sopló su aliento sobre ellos y les dijo, ¡Recibid el Espíritu Santo! A quienes perdonéis los pecados, quedarán perdonados. A quienes se los retengáis, quedarán retenidos. Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían, ¡Hemos visto al Señor! Pero Tomás les contestó, ¡Si no veo sus manos la señal de los clavos, y no meto el dedo en el agujero de los clavos, y la mano en su costado, ¡No lo creo! Ocho días después, estaban otra vez dentro los discípulos, y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, y se puso en medio y les dijo, ¡Paz a vosotros! Luego dijo a Tomás, ¡Trae aquí tu dedo! Aquí tienes mis manos, trae tu mano, y métela en mi costado. No seas incrédulo, ¡Sé creyente! Tomás contestó, ¡Señor mío y Dios mío! Jesús le dijo, ¿Por qué has visto, has creído, bienaventurados los que crean, sin haber visto? Muchos otros signos, que no están escritos en este libro, hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos, para que creáis que Jesús, es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Situamos este Evangelio que acabamos de escuchar, justo en estos ocho días, en esta semana, que ha pasado, desde el domingo pasado, en que celebrábamos la resurrección de Jesús, el sábado por la noche, nos reunimos para celebrar la Pascua, una semana, justo, que también Jesús nos habla, en este Evangelio, que apareció el mismo día, el domingo, el mismo día de la resurrección, y ocho días después, también, otra vez, apareció con los apóstoles. Y así empezó, de alguna manera, esa costumbre de reunirse los apóstoles, el domingo, el primer día de la semana, el día del sol, el día que empezaban los judíos a trabajar. El descanso era el sábado, el día en que Jesús estuvo sepultado, y cuando empieza la semana, el primer día de la semana, Jesús resucita. También tiene un significado importante, primer día de la semana, la nueva creación que Jesús renueva todo el universo, todo el mundo. Si recordáis, en el libro del Génesis, cuando explica la creación, en estos siete días, el séptimo día descansó. Este octavo día, es empezar otra vez, una nueva creación. ¿Qué es lo que Jesús hace? Renovar toda esa realidad, que por culpa del pecado, había estado dañada, y que con su resurrección, abre el camino de la gracia, el camino de la vida. Y es así como vemos, Jesús, que el mismo día, cuando durante el día, por la mañana y por la tarde, Jesús había estado, con los dos discípulos, camino de Emaús, por la noche al atardecer, Jesús aparece en medio, en casa, que estaban con las puertas cerradas, por miedo, Jesús se pone en medio, y les dice, paz a vosotros. Esa paz que necesitamos, esa paz que le pedimos a Jesús, que seguro, que cada uno de nosotros, por circunstancias, que vivimos, por diferentes situaciones, a veces perdemos esa paz, esa serenidad, esa confianza en Dios. ¿Y qué Jesús nos está diciendo? Tranquilos, hemos vivido unos momentos muy difíciles, el momento de la pasión, la muerte en la cruz, ha sido fuerte, ha sido duro. Es más fácil hablar de la cruz, en el sentido de que la cruz, la muerte, la experimentamos. ¿Cuántos de vosotros podéis hablar de cruces que hay en vuestras vidas? Situaciones de enfermedad, problemas económicos, discusiones que hay, situaciones que nos hacen sufrir, y que identificamos como esa cruz que nos toca a cada uno vivir. No solo una, sino muchas cruces, grandes, pequeñas, ya depende, cada uno puede pensar en esas cruces. Es fácil hablar de la cruz, hablar de la muerte, la experimentamos, ¿cuántas veces la noticia es ha muerto tal persona, ha muerto tal familia, ha muerto? Es decir, lo experimentamos, es evidente. Hablar de la resurrección, es más difícil, es decir, no es una experiencia nuestra, no es algo que hayamos comprobado, sino que es una verdad que los apóstoles vieron y fueron testigos con sus propios ojos de ver a Jesucristo resucitado y que eso lo comunicaron a todos sin miedo, sino con la fuerza de ir a todo el mundo y anunciar aquel que murió y que en aquel momento por miedo desaparecieron, Jesucristo ha resucitado y nos da vida eterna y vale la pena esforzarse, trabajar, ser apóstol de Jesús para gozar de esa vida en plenitud que Jesucristo nos ofrece. Por ese motivo, las primeras comunidades cristianas vivían con fortaleza, con miedo, con peligros, sí, porque eran perseguidos, porque sufrían situaciones difíciles, pero ellos eran constantes en esa unidad entre los cristianos, en esa responsabilidad de ser misioneros y portadores de esa buena noticia de Jesucristo resucitado y con ese deseo de superar las dificultades para ser apóstoles. Ojalá nosotros como comunidad no muy grande, somos pocos los que somos, sintiéramos de verdad este estar muy unidos de corazón, de alma, unos con otros. Sintiéramos la necesidad de preguntarnos, de interesarnos, de apoyarnos, de ayudarnos unos a otros. Una comunidad muy grande es más difícil, porque se conocen menos. Entre nosotros, que no somos una comunidad muy grande, ojalá deseáramos vivir como aquellos primeros cristianos, un sentimiento de un corazón unido unos con otros, de un interés y de una caridad verdadera de unos con otros. así pondríamos en práctica y seríamos realmente simiente, es decir, semilla que haría crecer más cristianos porque verían el ejemplo de mira cómo se aman, mira cómo se unen, mira cómo viven pues ese verdadero amor. Jesús aparece en medio de los apóstoles y dice paz a vosotros, amaos de verdad, es decir, esa paz que da el amor. Y a continuación dice igual como el Padre me ha enviado yo os envío a vosotros y enviando el Espíritu Santo soplando sobre ellos les dice recibid el Espíritu Santo y una misión importante para la Iglesia a quien perdonéis los pecados les quedarán perdonados. Sorprende que el primer mensaje las primeras palabras que Jesús dice a sus apóstoles una vez resucitado es el envío del perdón. El saber que la Iglesia los cristianos estamos en medio de nuestro mundo con esa misión de la reconciliación de enviar al mundo esa noticia de que Jesucristo ha muerto y ha resucitado pero ¿por qué? Para perdonar nuestros pecados porque el perdón Jesús nos lo ha ofrecido muriendo en la cruz y hacía falta podríamos haber pensado el viernes santo yo al menos lo pensé hacía falta tanto dolor tanto sufrimiento de la cruz sí para que nadie pudiera pensar mis pecados no tienen perdón yo mi pecado es tan grande hay algunas personas que a veces piensan mi pecado es tan grande que no puede perdonarlo Dios sí el pecado por grande que sea Dios mucho más grande es su amor y lo ha demostrado con esa grandeza esa fuerza esa dureza de morir en la cruz explico un ejemplo que el viernes santo expliqué a los oyentes vosotros no estabais porque tuvimos la celebración aquí que en la cárcel hay un joven sordo no lo conocéis que está en la cárcel y que voy a visitarle de vez en cuando y una vez que lo visité en los pasillos entre las naves diríamos de la cárcel en los pasillos encontrando a otros presos un oyente dijo me vio a mí que estaba con el sordo y me dijo este no tiene perdón de Dios este Dios no lo puede perdonar porque dicen que dentro de la cárcel lo que son saben la culpa de cada uno y si son temas de abuso de mujeres los hombres dicen esto perdón no tiene puedes robar puedes matar da igual pero abusar de mujer esto perdón no tiene y el sordo claro no lo oyó pero yo le dije le pude decir a él decir igual que tú yo y él todos tenemos el perdón de Dios porque él puede haberse equivocado puede haber fallado puede haber hecho un pecado muy grande pero Dios siempre lo perdona y para que entendiéramos que ese perdón es tan grande nos ofrece la presencia decir muero en la cruz eso que es tan fuerte para que nadie pueda dudar mi pecado queda perdonado sí ¿por qué? por mis méritos no por los méritos de Jesús en la cruz es él que me ayuda a pensar que yo puedo fallar grande pero que él siempre siempre el padre a través de Jesucristo muerto en la cruz y resucitado nos perdona siempre siempre ese es el mensaje de la misericordia de Dios también es un misterio un poquito es un misterio decir como Dios nos perdona siempre pero es la misericordia misericordia ojalá supiéramos este signo decir la misericordia de Dios Dios se compadece de nuestra debilidad de nuestra poquedad recordáis como el Papa Francisco proclamó un año especial un año jubilar de la misericordia de Dios y también recordáis como el santo padre Juan Pablo II difundió porque él había escuchado unas revelaciones especiales de Faustina Kowalska una religiosa polaca que había recibido ese digamos ese mensaje de anunciar al mundo que Dios es misericordioso y perdona siempre y que no puede ser que vivamos tristes con el peso de nuestros pecados si queremos abrirnos a la misericordia al perdón de Dios el único pecado que no puede perdonar Dios es el que no quiere ser perdonado porque no obliga el perdón lo ofrece pero si nos lo ofrece y lo acogemos todo pecado es perdonado y gracias a Dios por la correspondencia de ese gran amor cuando uno se siente perdonado por Dios ofrece también ese perdón a los demás y agradece y valora el esfuerzo de no pecar otra vez aunque confía en que si fallamos otra vez siempre siempre Dios nos perdona una de las primeras palabras que dijo el Papa Francisco al empezar su ministerio fue Dios nunca se cansa de perdonar Dios siempre siempre perdona nosotros no nos cansemos de pedir perdón necesitamos pedir perdón otra vez pedir perdón no nos cansemos seamos perseverantes en ese perdón que Dios nos ofrece y que nosotros acogemos y que nos da la alegría de saber el perdón hemos experimentado muchas veces a lo mejor por alguna discusión algún conflicto alguna rotura en la familia que cuando necesitamos pedir perdón y nos lo ofrecen uno experimenta esa alegría pues Dios siempre siempre nos está ofreciendo este perdón y esta segunda parte del Evangelio Tomás a todos nos gusta ver tocar las cosas bueno hay que tener fe tocamos la muerte tocamos la cruz lo que os decía antes tocamos la cruz tocamos la muerte la resurrección no la tocamos la resurrección la creemos libremente y voluntariamente por el testimonio de los apóstoles que han extendido ante el mundo esa verdad que ellos mismos vieron ese cuerpo glorioso de Jesucristo del cual participaremos todos nosotros durante este tiempo de Pascua durante 50 días iremos viviendo y celebrando la resurrección de Cristo que es el centro de nuestra fe que es lo que llena de gozo nuestra vida de cristianos porque aquí estamos de paso hacia la casa del Padre donde viviremos siempre para siempre la experiencia de ese amor de ese amor que nos salva que Jesucristo nos ha conseguido por su sangre en la cruz por el bautismo que es el agua que se nos ofrece en el bautismo y que hemos recibido la expresión y por el Espíritu Santo que se nos da y que nos preparamos especialmente para poder recibir en Pentecostés de Pentecostés